Con Federico Cagamor hablamos de cultivos invernales y estivales, pero todo lo que está directamente referido al tema de legumbres. El legumbres es sobre la que, más allá de la actividad, como productor y como procesador de granos, ha incrementado en estos últimos años, Federico. ¿Qué tal, Julio? Bueno, sí, como vos lo decís, estamos situados en el norte de Córdoba, estamos situados específicamente en Sinzacate. Caifa Export tiene tres años de vida y como procesador exportador nos vimos con la necesidad de ir a la parte productiva de legumbres, tanto invernales como estivales. Cuando digo invernales, Caifa Export nació con el garbanzo, de la mano del garbanzo, por ahí por los años 2016-2017, donde el garbanzo tuvo un auge en el norte de Córdoba, tanto como productivo, también como a nivel comercial. El mundo demandaba muchísimo garbanzo. Y bueno, nosotros quisimos dar valor agregado, como productor quise dar valor agregado a mi producción y nos metimos en el mundo de la exportación de legumbres. Eso me fue llevando, con el tiempo, digamos, a tener la necesidad de tener una planta procesadora para garantizar la calidad de los productos que íbamos a exportar. Y luego de eso, ¿qué sucedió? Por otro lado, el mundo demanda tantos alimentos que también nos vimos con la necesidad de salir a hacer producción de diferentes legumbres, no solamente el garbanzo. Y bueno, hoy por hoy, acá en el norte de Córdoba, en campos que producimos, estamos llevando adelante cultivos de porotos. Puntualmente, poroto cranberry, poroto dark, el llamado colorado, poroto negro y mungo también. Bueno, estamos conociendo, digamos, en el norte de Córdoba, cuáles son los demoles que tiene la producción de porotos, ya que el fuerte del poroto es el norte del país y salta. Pero bueno, con nuestra inquietud de dar valor a nuestra producción, hemos decidido llevar a cabo este tipo de cultivos estivales. ¿Y han logrado adaptar aquí a esta región centro-norte de la provincia de Córdoba todos esos secretos y las potencialidades de adaptabilidad de estos cultivos al ambiente? Bueno, mira, Julio, lo más importante en esto son las relaciones. Nosotros hemos viajado a Salta, nos hemos vinculado con productores de primer nivel, en donde de alguna manera nos van dando los puntapiés de cada tipo de legumbres y cada cultivo en especial. Y bueno, lo vamos adaptando a la zona con mi equipo de trabajo, mis ingenieros. Llevamos a cabo un severo monitoreo en todos los estadios del cultivo y vamos descubriendo de alguna manera cuáles son las necesidades que tiene el cultivo para adaptarlo a la zona. Llámese técnicos, llámese de cosecha, de siembras, de control de enfermedades, de insectos. Y bueno, hasta ahora hemos logrado un buen resultado por esta campaña, logrando buenos rendimientos para la zona y también con buena calidad. Bien, y la pregunta es, con esto, con esta adaptación, ustedes ya tienen una planta funcionando que se dedica a procesar todo lo que ustedes sacan o extraen del campo. Sí, también hemos trabajado en ajustar la planta de procesos, ya que estaba, digamos, de alguna manera iniciada para el proceso de garbanzo. El poroto tiene otras especificaciones, sobre todo en el cuidado del grano y la limpieza. Y bueno, hemos ido también conociendo las máquinas necesarias, el modo de proceso, cómo tener inocuidad de este tipo de cultivos para que la mercadería, cuando llegue a destino, esté en óptimas condiciones. Y bueno, hoy por hoy, hemos tenido nuestra primera venta al exterior de poroto cranberry, que sinceramente ha sido con éxito, porque ya le ha llegado al destino a nuestro cliente y ha estado conforme con nuestra mercadería producida. Acá, en nuestros campos, procesadas y exportadas por nosotros. ¿Y a qué país han exportado, Federico? Puntualmente hemos exportado a país vecino de Uruguay, y una exportación también hemos realizado a Portugal, de este poroto. Bien, lo cual a ustedes les demuestra que este producto tiene una potencialidad. Sin duda. Todo el tipo de legumbres, hoy por hoy, y con esta pandemia que nos toca vivir, se ha acelerado el consumo. La gente en Europa, culturalmente, está acostumbrada a comer este tipo de legumbres. Y, bueno, el hecho de que el año pasado se quede en su casa y tenga más tiempo para llevar adelante este tipo de comidas, ha hecho que la demanda también se active y que, de alguna manera, en la medida que pase el tiempo, se vaya posicionando como una de las proteínas más buscadas en el mundo y más sanas también. Por lo que nosotros vemos en tu proyecto, han logrado establecer una serie de tecnologías relacionadas con el mejoramiento de la producción de esta leyumbres. Ahora, el problema está en la búsqueda de nuevos mercados o en la exploración de mercados limitados. Nosotros, cuando iniciamos con Caifersport, de la mano de la agencia ProCórdoba, creíamos que era la limitante a abrir mercados. Sin duda que, pasando este poco tiempo que hemos llevado adelante de exportación, nos ha superado la demanda y, como te decía recién, fuera del aire, hoy estamos con mayor necesidad de originar productos para colocar en el mercado exterior. Yo creo que el gran desafío de la leyumbre, sobre todo en el norte de Córdoba, es lograr adaptar los cultivos que están adaptados en el norte de la Argentina a esta zona, buscar de alguna manera la mejor adaptación lote por lote, zona por zona y con su mejor estrategia de rotación sin descuidar la parte de rentabilidad a campo. Y el otro gran desafío para mí es, como procesador, exportador, garantizar a nuestro cliente la inocuidad alimentaria. Y cuando hablo de inocuidad alimentaria, no solamente hablo de productos que lleguen en buenas condiciones, sino productos que estén libres de agroquímicos o residuos de agroquímicos en grano, que es un gran desafío productivo, viene de la mano productiva. Así que bueno, esos son los hitos que creo que hay que tener en cuenta para nuestro futuro de Poroto en el norte de Córdoba. De todas maneras, han hecho una fuerte inversión y un desafío realmente muy grande para una proyección de negocios que está a puertas afuera, que hay que explorar y en donde lamentablemente aquí en Argentina no tenemos demasiado consumo precisamente de estos productos. Sin duda, por ahí, lo más difícil es evaluar muchas veces nuestra forma de pensar de cómo tiene que ser una legumbre. Cuando uno habla de una planta de proceso, por ahí, comúnmente en nuestras zonas ha habido históricamente muchas plantas de almacenamiento de semilla y acondicionamiento de semilla. Esto es alimento, lo que se produce en campo va directo a la góndola y ahí existe una responsabilidad muy grande por parte de los productores, los procesadores y los exportadores, o sea, toda la cadena de lograr la inocuidad alimentaria. Y por ahí el hecho de haber tenido la posibilidad de viajar a dos ferias internacionales y cuando te sentás a hablar con los clientes realmente magnificás la importancia que tiene la seguridad alimentaria y creo que eso es uno de los cambios culturales que va a tener que tener toda la cadena de porotos y garbanzos en el norte de Córdoba. Cuando hablamos de esto, pensás que es necesario no solamente buscar el tema de la sanidad en el cultivo, en los procesos para su envasado, transporte, traslado, sino también en una genética que permita que determinados cultivos no sean afectados por determinadas enfermedades para no inutilizar esos productos. Seguro, yo creo que va de la mano de todo, va de la mano de tener productos fitosanitarios habilitados para la producción, una articulación público-privada, también el tema genético va a ser muy importante, comúnmente es un nicho, es una especialidad y por ahí las inversiones son muy grandes y por ahí los laboratorios o semilleros no están dispuestos a invertir semejante envergadura de inversión para nuevas tecnologías tanto en lo genético como también en lo que comentaba anteriormente y bueno, el otro desafío es el tercero como te había comentado, la técnica por ahí que es distinta a la de hacer soja-maíz, comúnmente un productor agropecuario en Norte de Córdoba está acostumbrado a cosechar tantas hectáreas por día de soja, cuando entra una cosechadora a un lote de poroto pierde digamos esa capacidad de cosecha porque no son toneladas por hora o por día perdón por hectáreas por día sino que son calidad de toneladas logradas y creo que es un cambio cultural que va a tener que tener toda la cadena como dije anteriormente desde las entidades público privada nosotros los privados los productores y bueno creo que eso de alguna manera hoy existe el CLERA que creo que el clúster de Garbanzo que creo que en ese sentido está trabajando y tiene buenos lineamientos y creo que vamos a poder lograr a futuro buenos resultados Federico en un término muy particular hablando de lo que es la producción de campo esta zona aquí en el norte cordobés ha demostrado tener por supuesto una muy buena respuesta de la equita adaptabilidad a este tipo de cultivos las legumes pero compite con los reyes o la reina de los cultivos que es maíz por un lado soja por el otro ¿en qué camino están ustedes que han decidido ingresar a esta aventura de la producción de legumes y han quedado muy bien pagados? Quizás hoy como dijiste vos lo más importante es tener en cuenta una visión que es un poco más no tan cortoplacista si bien el mundo demanda alimentos y los alimentos hoy más demandados somos el granero del mundo en lo que respecta a soja y maíz creo que las costumbres van a ir cambiando eso uno lo ve cuando viaja y creo que es una apuesta a futuro ¿no? es pensar que hoy dejo de ser dejo de tener mi empresa simple para apostar a una empresa que el día de mañana esté posicionado con un producto de alto valor agregado lleva tiempo lleva inversión pero creo que es una alternativa que ante un año de superproducción de soja o maíz estar competitivo sabiendo llevar a cabo un cultivo de poroto o una especialidad va a hacer que uno esté en primera fila para poder lograr esos resultados económicos bien para el final Federico hoy ¿qué están produciendo la planta? hoy estamos procesando poroto dark es un poroto que hemos producido acá en el norte de Córdoba específicamente la zona de Caña de Luque se está procesando en este momento y bueno nuestro objetivo de esta campaña fue conocer el cultivo y conocer los mercados y también conocer cómo se trabaja en planta un poroto como es el dark hemos llevado adelante ya un proceso de poroto cranberry con éxito y tenemos por delante poroto negros y algunas alubias así que bueno un gran desafío para este año lo que es esto es